El día de ahora vamos a hacer unos ejercicios para marcha en adopción y pues es importante saber que la marcha en adopción está provocada cuando los músculos de la porción interna de nuestro músculo o de nuestra pierna pues están más fuertes y debilitados en los músculos de la porción externa de nuestro músculo o pierna al estar fuertes los de adentro hacen que nuestros miembros inferiores se aduzcan o se dirijan a la parte interna de nuestro cuerpo Algunos ejercicios para evitar o fortalecer los músculos de la porción externa de nuestra pierna y así ir evitando progresivamente la adopción de los miembros inferiores vamos a empezar con la marcha como una pelota entre nuestras piernas para evitar que nuestros miembros se hagan hacia adelante eso favorece ir abriendo nuestras piernas también vamos a ir fortaleciendo los músculos este ejercicio se puede hacer de pie sostenido de algún mueble o de costado vamos a hacerlo en este momento de pie vamos a hacer los ejercicios primero contra la gravedad o sin peso y luego lo podemos hacer con peso entonces te vas a hacer de pie y va a llevar sus piernas hacia arriba pero lateral entonces fortalecemos los músculos que están debilitados y evitamos que de igual manera se vaya a la opción luego lo podemos hacer con peso cuando ya el paciente se le facilita hacerlo libre pues vamos a colocarle las pesas y de igual manera nos colocamos recta y elevamos nuestro miembro lateralmente para fortalecer nuestro músculo los ejercicios se harán 10 veces mínimo 10 repeticiones con 3 veces al día ese también se puede hacer acostado como continuando el ejercicio anterior lo podemos hacer acostado el paciente de lado y va a elevar su miembro primero sin pesas y luego con las pesas los ejercicios los vamos a hacer en ambas piernas 10 veces 3 veces al día luego otros ejercicios este ya es en la marcha vamos podemos poner unos aros o huellas en el piso ese para que el paciente a la hora de la marcha vaya haciendo sus pies hacia afuera marcha y vas a colocar los pies adentro arriba en afuera arriba en afuera luego cuando ya se le haga fácil de igual manera podemos poner pesas o ligas así en el cuerpo para que el haga esto este otro tipo de marcha que podemos hacer el paciente va a ir caminando como de lado primero libre y luego con resistencia de ligas hacia el lado hacia el lado hacia el lado luego al otro y estos son algunos de los ejercicios que podemos tomar para una marcha o miembros inferiores en afuera hacia el lado hacia el lado hacia el lado en afuera